¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a PES 2016 Esta vez sí lo he dicho bien, no he dicho PES 2017, la otra vez Es verdad que empecé diciendo PES 2016 Pero la siguiente frase se me fue la cabeza Y me fui allá A 2017, bueno, ojalá, ojalá Ojalá pudiésemos jugar ya, ya tengo ganas Supongo que todos vosotros estarán bien Y, a ver, os cuento Aquí en la pantalla Tenéis a Fútbol Club Lobos Y luego Lobos Fútbol Club ¿Vale? Fútbol Club Lobos es el de La cuenta europea Entonces, el equipo que no tenéis Que repetir en la cuenta europea Es Díbala, Messi, Belarabi Iniesta, Fabregas, Nordwick Carlos, Davies, Manolas Van der Biel y Oliver Kahn Madre mía, buen equipo, luego en el banquillo Helton, Barzak, Lendinga, Klaassen, Sharawi Di María y Morata Yo creo que, bueno, podéis hacer un buen equipo Sin repetir prácticamente Ningún jugador de los que yo tengo ahí Vamos, sé que pongo las normas ahora mismo Pero es que es yo contra todos los demás Y luego, eh, tenemos el de la cuenta americana Con Balotelli, Felipe Anderson, Robert Tavallo Robben, Modric, eh, Luis Gustavo Ebra, Alex, eh, Mangala Saña y Oblak en la portería Y el banquillo, Bacley, Juan Jesús, Rafinha Tiago, Saúl, Jesse Y Totti, Francesco Totti Bueno, pues, eh, básicamente Estos son los equipos que, que vamos Con lo que voy a competir, ¿no? Entonces, eh, no tenéis que repetir Acordaros, no tenéis que repetir Jugadores que yo tenga ahí Yo el reto casi os lo pongo a vosotros Porque he confeccionado equipos Eh, interesantes En el equipo Eh, de PC He añadido a Griezmann Vale He añadido a Griezmann Creo que es la novedad Griezmann Si no lo han Si, vamos, es que si no lo he cambiado Eh, está ahí Pero bueno, os lo pongo también El equipo de PC Que sería Griezmann, Messi, Salah Y ni está Witzel, Álava, Rodríguez David, Luis, Perrin Y Mike Richards La potería, si digo Eh, Asman en la, en el banquillo Marquinhos, Schneiderlin, Moutinho, Miralas De Jong y Dybala Yo creo que está bastante claro En fin Mañana a las 7 Eh, tendréis, eh El directo Versus mi Versus yo Eh, o como lo quieras llamar Y, nada Espero que Eh, os lo paséis muy bien Espero que pasemos un muy buen rato Y salga todo estupendamente Estupendamente Recordad No se puede repetir Jugadores que tenga yo ahí Entre vosotros, sí Pero conmigo, no Así que Este es el tema ¿Vale? Mañana os veo a las 7 Jueves Pondré el directo en unas horas ¿Vale? Para que empiece la cuenta atrás Y todos sepamos A qué hora Pues, eh Toca En vuestros diferentes Respectivos Países Ala, cuidados mucho Nos vemos en el siguiente gameplay ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!